Stand up, ayahdan, ayah Uh, ah, alale rata, alale col No an entender de esta Mirlo, Casiano Brrrrrrrrr Todo el mundo es vieja ma perrear Como hay así, tuve la discoteca La nena es tan wawri Baw, baw, baw Mmm, baw, baw Mueve la nalga mami, ponte pa mi Soy quien probo con tsunami, mmm Baw, mueve la nalga mami, ponte pa mi Soy quien probo con tsunami, mmm Uhhh Mueve la nalga mami, ponte pa mi Soy quien probo con tsunami, baw, baw Mueve la nalga mami, ponte pa mi Soy quien probo con tsunami, mmm Con cuenta viene y hablamos del porciento Te voy a entrar sin documento Oye, te formateo ese casero Si te acuerdas que ese culo esta saliendo Más que todo el movimiento, traje los panas del pueblo Y esta noche escapatela a tu abuelo Porque vamos a parar en un PH Ya estas borracho y me quitaste las Versace Anoche me acosté con otra loca No es pa' que te agaches Me siento echado en forma Mira como me aman Mando con la amen y las putas me llaman Que rico me lo maman Estas peluchas y más con las pijamas Baila hasta que suelen las campanas, mmm Baw, baw, mueve la nalga mami, ponte pa mi Soy quien probo con tsunami, mmm Baw, mueve la nalga mami, ponte pa mi Soy quien probo con tsunami, uuuh Mueve la nalga mami, ponte pa mi Soy quien probo con tsunami, yow Que tu cadera sube bajo el ritmo del bongo Si tu novio viene ya tengo listo y chango Y tengo dos, menores a timbo con la glow Mientras agotamos perreando encima del capo No es un macerático mal de tu novio No estoy de moda pero estoy sonando es obvio La nena tucio y yo bien fe con nadie sobrio Que se botella el conociste en los microbios Lo que traes debajo noto que te encaje Ya vi que en la tranchilla tienes aquel tatuaje Tu sabes que conmigo seriedad sin traje Tu booty es un viaje, yo traje mi equipaje Baw, mueve la nalga mami, ponte pa mi Soy quien probo con tsunami, mmm Baw, mueve la nalga mami, ponte pa mi Soy quien probo con tsunami, uuuh Mueve la nalga mami, ponte pa mi Soy quien probo con tsunami, baw, baw Mueve la nalga mami, ponte pa mi Soy quien probo con tsunami, ya, ya, y ha, y ha, y hago Jeje, la aventura loco, real Necesito algo por ahí, yo con la acera también por ahí No, 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 no Ya, la aventura loco, a darle Bueno, esta receta loco Brrrr La Perla Produced by Dexter